¿Cómo es posible que un país bloqueado, subdesarrollado, del tercer mundo, esté creando hoy cinco candidatos vacunales para frenar el virus del SARS-CoV-2? ¿Cómo avanzan los estudios científicos en Cuba, un país que está muy cerca de convertirse en el primero de toda Latinoamérica en producir su propia vacuna? Hoy responderemos estas interrogantes, llegamos hasta vacunatorios, conversamos con médicos, científicos y deportistas vacunados. Si quiere conocer los detalles, quédese con nosotros desde Cuba. En este casco ruge un silencio plebeyo, como de tropas mambizas, prestas alto que ha de huello. En este bulbo, humedad y amor bravío, baraguana bella eterno, por lágrimas... Empezar en el inicio del estudio de intervención poblacional de Soberana 02 quedaron inmunizadas alrededor de 115 personas vinculadas al deporte. Estamos hablando de la lucha, del boxeo, también de sus colectivos técnicos y del personal del Instituto de Medicina Deportiva. Este esquema de vacunación tiene 28 días. Las primeras dosis serán de Soberana 02 y la tercera de Soberana Plus. Ya está listo también el cronograma para las próximas inyecciones y esto seguro los incentiva de rumbo a los Juegos de Tokio, ¿verdad? Por supuesto, seguro. Recordemos, Ana, que este estudio de intervención tiene como objetivo evaluar tanto los efectos directos como indirectos de la vacunación en grupos poblacionales de riesgo. Además, se está aplicando en una muestra bastante amplia de los trabajadores del Ministerio de Salud Pública y de los científicos. Precisamente llegamos a varios vacunatorios de La Habana. Veamos qué opinan sobre la vacuna. Quienes no han tenido descanso durante todo este tiempo de pandemia. Esto ha sido un gran logro para este instituto después de tanto esfuerzo y sacrificio de los trabajadores de esta institución. Han sido muchas horas de desvela y al final hemos llegado a este logro. Y este logro se traducirá para Cuba y para México. Confianza, seguridad. Cuyo, de las mejores cosas que me ha pasado en la vida. Sin duda, un gran privilegio y el cierre de un hito científico y humano. Nosotros ahora trabajamos intensamente en el escalado de la producción de dosis de vacunas para lograr que en el segundo semestre del año toda la población cubana esté vacunada. Por supuesto, lo antes posible. Pero bueno, eso va a depender de los resultados de estos ensayos, de obtener el autorizo de uso y de la capacidad nuestra de poder incrementar la producción de dosis de vacunas. Hay una carrera en todo el mundo para obtener vacunas eficaces y así evitar la propagación de este virus. A la par surgen cepas mutantes y por eso se continúan con las investigaciones. En Cuba se reconoce el desafío y si bien hay carencias de corte económico, pues no se ha escatimado en realizar inversiones para privilegiar a la biotecnología. Estamos hablando no solo del desarrollo tecnológico que hemos alcanzado ni de las innovaciones, sino también de la excelente formación académica de los científicos cubanos. Más allá de las vacunas, nuestros especialistas han diseñado un proceso bastante complejo que incluye además de la importante muestra de población en el estudio fase 3 de Soberana C2 y Abdala. Otros aseguramientos como la logística, el propio candidato vacunar, las cadenas de frío, la preparación del personal y muy importante, los comités de ética. Realmente ha sido un trabajo muy duro, pero con mucha satisfacción podemos informar que hoy ya están en Santiago de Cuba, en Guantánamo y en Bayamo, las 146 mil dosis que se necesitan para vacunar los 48 mil voluntarios que van a incluirse en el ensayo clínico fase 3 de la vacuna Dala. Santiago de Cuba se esmerado en resolver todas las cosas o todos los problemas que pudieron haberse subido de investigación, pero en general yo creo que se han puesto sobre la mesa y sobre todas las condiciones que nosotros necesitamos para trabajar, yo creo que las hemos tenido. Un tremendísimo logro tener una vacuna propia, además con las características de esta Soberana 02. Bueno, yo considero que es verdaderamente un privilegio en medio de esta situación de la pandemia internacional que hay, que un país como el nuestro, con las características que sabemos, haya hecho un esfuerzo tan grande porque tengamos una vacuna autóctona, una vacuna que es el fruto del esfuerzo del quehacer científico de la comunidad cubana científica. Y bueno, en este caso estamos en la primera línea de la comunidad médica, pero sin duda es una obra que va a tener una dimensión a todo el país. Siempre he confiado en la ciencia cubana, de hecho por eso decidí estudiar medicina y por supuesto pedir mi paso al frente. Estoy muy orgullosa de que un país bloqueado con la situación que tenemos nosotros haya sido capaz de crear esta vacuna. Y por supuesto que me vacuné y me siento en perfecto estado, no tengo ninguna reacción adversa y el sueldo de todos los cubanos a que lo van, a que se vacunen. Para Julio se prevé que esté lista la documentación necesaria y el SECMED. Entidad reguladora realiza las evaluaciones pertinentes. Una vez que termine este proceso, pues gestionar entonces el uso de emergencia de la vacuna o su reguito. Ana, todas estas cuestiones conducirían a una vacunación masiva que es un momento que estamos esperando todos. De ser así, en agosto estarían inmunizadas alrededor de 6 millones de personas. Esto no significa que debemos relajar las medidas que ya conocemos, distanciamiento físico, uso de la mascarilla, lavado de las manos. Así lo han dicho los especialistas y también la Organización Mundial de la CERDO. Déjenos ahora en sus comentarios si eres uno de los inmunizados con soberana cerdos y antalas. Recuerda seguirnos en nuestras plataformas de redes sociales e informarse con Cuba Debate. Hasta la próxima.